Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La verdad es que nos cuesta entender que Ryanair, después de una sentencia judicial, dice que no ha cambiado nada, que ellos van a seguir con su política de equipajes. ¿Qué tendría que pasar para que la cambiesen? ¿Tendríamos que uno a uno a los juzgados ha presentado una denuncia? O eso, o hacer una acción de cesación para que Ryanair elimine una cláusula que es manifiestamente abusiva. OCU ya lo advirtió en agosto de 2018 y ahora es una juez la que da la razón en ese mismo argumento. Es una cláusula claramente abusiva porque el contrato de transporte obliga a transportar al pasajero y a su equipaje. Y por tanto, Ryanair no puede cobrar un extra por algo que ya se cobra en el billete. Pero no me ha quedado claro lo de la acción de cesación. ¿Quién toma esa iniciativa? ¿De qué manera los pasajeros pueden hacer algo para impedir que se lo sigan cobrando? ¿O no ha cambiado nada desde ayer? Pues, a ver, la sentencia solo tiene efecto en este caso, está clarísimo, para esta pasajera a la que nosotros también aplaudimos por su tenacidad. Existe la posibilidad en la legislación española y europea acciones de cesación que tienen como fin eliminar estas cláusulas. ¿Problema? Pues que tarda muchísimo. Un ejemplo concreto también de Ryanair y de compañías aéreas. Nosotros iniciamos una acción de cesación en el año 2011 que todavía no ha acabado en el caso de Ryanair. Han pasado seis años para que definitivamente eliminemos una cláusula. Y hay otra vía, la de las administraciones de consumo, que pueden y deben sancionar a Ryanair por imponer de forma abusiva una cláusula contraria a los derechos de los consumidores. Y aquí me gustaría recalcar la actuación de la autoridad italiana que ha impuesto una sanción de tres millones a Ryanair porque esta cláusula, además de ser abusiva contra los consumidores, es contraria a la competencia. O sea, hace que los billetes de Ryanair parezcan más baratos que los de otras compañías cuando en realidad no lo son porque cobran por el equipaje. Bueno, pues otra cosita que quería preguntar tiene que ver con un informe que ha elaborado la OCU para advertir que aunque la renta la presentamos cuando llega el verano, lo importante es saber ahora qué tenemos que hacer, bueno, para hacerlo bien ahora, antes de que acabe el año, que falta poco más de un mes. ¿Cuáles serían las recomendaciones que harían a las personas que tenemos que hacer la declaración? Pues es ahora cuando tenemos que tomar decisiones fiscales para abaratar la factura fiscal de primavera. En cuanto a las cuestiones familiares, lo más importante, las deducciones autonómicas y la actualización de la situación financiera. Y también recordar los donativos que deduce y sobre todo si lo hacemos con la misma ONG cada año. En el ámbito del trabajo es conveniente quizá cambiar remuneraciones en metálico por especie para que reduzcan la renta y nos podamos beneficiar de otras deducciones. En el ámbito de las inversiones, pues también es razonable sobre todo incluir los gastos en los propietarios de la vivienda en alquiler que la tienen. También de esta forma reducen la base impositiva y la factura fiscal. Y por último, en materia de inversiones, hay que buscar inversiones que generen una deducción, por ejemplo, los planes de pensiones, siempre y cuando estos sean rentables. Y también recordar, si tenemos pérdida en nuestras inversiones en bolsa, es conveniente hacerlas aflorar en este año para reducir de esta forma la factura fiscal. Bueno, pues tomamos nota, pero queríamos comentar también alguna cosa más porque estamos en vísperas de que empiece la locura esta de consumo que es el Black Friday y esas rebajas que hacen prácticamente ya todos los comercios, imitando el modelo americano. Pero la OCU está advirtiendo de que al menos uno de cada cuatro casi de cosas que encontramos de oferta ahora son precios que antes se habían subido. Enrique, hemos visto a la gente, pues la verdad es que no se termina de creer eso de que todo el mundo rebaje, pero tampoco puede ser que todo el mundo haga trampa. Habrá de todo, ¿no? Pues hacen bien en no creerse esas ofertas muy generalizadas. Nosotros hemos comprobado, por ejemplo, comparando con los precios de hace un mes, que en el single day, la última fecha, solo el 4% de los productos de verdad tenían una rebaja. El 24% de los productos que estaban en la tienda habían subido de precio. Hemos visto que los consumidores son muy inteligentes. Primero planifican, deciden qué van a comprar, luego anticipan las compras de cara a la Navidad y lo más importante, comparan precios entre distintos establecimientos. Hay que aprovechar las ofertas, pero claro, siempre y cuando las ofertas sean reales y lamentablemente en Black Friday no es oro todo lo que reduce. ¡Gracias!